Buenas amigos, les habla Alberto Franceschi. Este es mi conversatorio del primero de julio del año 2021. Después de un par de semanas de ausencia en programas individuales, porque sí he estado en otros programas acompañado, me animo hoy a hablar para ver si podemos avanzar en la comprensión de la temática que nos lleva a tantas amarguras en nuestra Venezuela que se hace pedazos y que no somos una excepción para nada de un cuadro general de desquiciamiento de muchas naciones de occidente que han empezado a formar parte de una especie de escenario de calamidades históricas que no hay manera de imaginarlas en armonía o en progresión de una especie de reabsorción de los conflictos y calamidades que están en juego. Porque es que definitivamente somos parte de una especie de, no de maldición, pero sí de un signo, una especie de entredicho histórico sobre qué somos, para dónde vamos, de dónde venimos. Porque esto de rehacer una nación, de rehacer un estado, es como meterse con la esencia misma de lo que somos, para dónde van los venezolanos en el resto de este siglo, van a reencontrarse bajo su suelo natal en una organización político-social de nivel superior a la que hemos dejado a principio de este siglo XXI, o seguiremos sufriendo el desquiciamiento de este estado y la perspectiva de convertirnos en una sociedad de bárbaros, de tribus recreadas en una pelea incesante por la posesión de determinadas partes del territorio para sobrevivir en él, en base a las más horrendas luchas mortíferas, intestinas. ¿Qué es lo que deparará el destino a Venezuela, abandonado por las naciones civilizadas, a esta especie de, sálvese quien pueda, en medio de una especie de síndrome de autodestrucción? Porque ¿qué es la política de los factores importantes que dirigen Venezuela o que adversan esa dirección, sino una especie de escenario en el que se entredemoran mediante ideas todas superficiales y todas sin destino alguno que van a parar a esta especie de sumidero de nuestra existencia cotidiana sin percibir si hemos avanzado o retrocedido? Y donde si algo queda claro es que son más bien las fuerzas de la autodestrucción las que siguen ganando espacio y terreno a expensas de lo que antes era una cohesión de nuestras posibilidades de existencia nacional. Yo no logro a veces insuflar optimismo porque yo mismo no lo tengo y es que se necesita una alta dosis de voluntad para mantenerse optimista respecto al destino de la nación venezolana. Y no queda otra que seguir estudiando y ver en nuestros puntos fuertes como historia nacional, como la raíz misma de nuestra cultura, de nuestra ética dominante a lo largo de décadas y siglos, si encontramos en esas raíces, en esas fuentes, la capacidad para sobreponernos a esta hora trágica, porque visto en términos históricos este es apenas un momento mínimo. Venezuela ya tiene cinco siglos de historia, mis amigos. Desde que éramos España, desde que fuimos Capitanía General de Venezuela, pasando por la horrenda lucha independentista por la pertenencia a la Nueva Granada y la ruptura con la Nueva Granada, pasando por ese siglo de tormentos del siglo XIX, bajo tutela inglesa el grueso de ella porque éramos tutelados económicamente por la moneda inglesa y que en el siglo XXI por fin se llega después de un siglo XX de dictaduras y de los albores de una democracia que no llegó a cuajar plenamente porque en el camino se le quedó su voluntad de trabajar con una nación que quería progresar y que no entendía cómo para progresar había que mantener la honradez de sus capas de funcionarios públicos. Y como esa honradez fue diluyéndose hasta convertirse en una incapacidad manifiesta para administrar correctamente los recursos de una nación muy rica, terminamos enterrándonos en el estiércol de la corrupción, los ventajismos de la clase gobernante, los ventajismos de las élites económicas que usufructuaban el grueso de esas corruptelas y vernos hoy en manos de una pandilla de zarrapastrosos que llegaron al poder de la mano de ambiciosos de esa élite a los que ayudaron para convertirlos en portavoces de un supuesto pueblo que engañado y embaucado iba tras la quimera del socialismo. Y el socialismo con gorra militar nos trajo hasta esta espantosa situación de pérdida real de nuestra soberanía a manos ahora del Partido Comunista Cubano y del Partido Comunista Chino o de los ayatolas iraníes. Esa soberanía que se supone el pueblo la hacía suya, depositaria de un régimen que deberíamos edificar entre todos como solución venezolana a nuestros propios problemas y que se ha convertido ahora en una soberanía negada para apenas existir vegetalmente casi como un testigo de sobrevivencia de una civilización hispánica en nuestro continente que reunió las mejores posibilidades de llegar a establecer una sociedad de gran confort y prosperidad material para su gente y al contrario de esa vocación natural que podíamos haber hecho emerger de nuestra riqueza, vernos convertidos en su contrario en un país de reventados pedigüeños, de reventados agentes de una disolución social permanente que apenas pulula por allí tratando de vender lo poco que le queda a ver si puede sobrevivir y dar fuerzas a los pocos hijos que da a nacer a la nueva patria. Ese país reventado, el país del chavismo, el país del socialismo, el país del militarismo absolutamente ciego de estos chafarotes de pacotilla liderados por padrinos y por esa élite de lambucios del ejército venezolano, esa Venezuela desgraciada bajo la bota militar y policial de esbirros de torturadores, de saqueadores, de sinvergüenza, de agentes de los narcos de toda la haya que pululan en esta frontera y se adueñan de pedazos de territorio venezolano o las minas entregadas al ELN, de guerrilla colombiana comunista del castrismo que sigue manipulando nuestra política interior bajo el chantaje de los dictados de un cuerpo expedicionario de funcionarios y ladrones del Partido Comunista Cubano. Esa Venezuela del chavismo que heredamos de este demagogo profesional que fue Chávez y que le entrega al más inepto de todos sus colaboradores para administrar esta herencia de siete años ya y que, ¿qué puede más? ¿A dónde más puede llevarnos sino a la disolución nacional? ¿Y quién puede parar este proceso de disolución? Esta especie de vuelta a las tribus, de vuelta al salvajismo superior, de vuelta a lo que habíamos o queríamos haber superado en el siglo XIX de estas pandillas regionales, cada una armando a sus prevavidos, a sus peones, etcétera, para iniciar esa infinita batalla por el poder central de Caracas que, habiendo de entonces desplazado unos y otros, siempre hacía reinar a los más incapaces y que felizmente en el siglo XX se había superado con la instalación de los llamados andinos, o no los llamados, los reales andinos, los gochos en el poder que dieron a Venezuela décadas de estabilidad a sus instituciones, la creación de un ejército profesional, la creación de una verdadera economía nacional integrada por medios de comunicación y por vías, por vías, digamos, de intercomunicación incluso y de luego con la democracia de electrificación y de vías de comunicación de todos los tipos para hacer de Venezuela un país integrado, de gran desarrollo urbano y de alto estándar educativo, por lo menos en sus capas de clase media que incursionaron a final del siglo XX en los bienes de una pertenencia al mundo occidental que para entonces era el pilar del desarrollo mundial, particularmente los Estados Unidos. De esa pertenencia al occidente próspero solo nos quedó la cultura mayamera de las élites de clase media y las ganas de invertir en los Estados Unidos porque esa élite que ya había perdido toda raíz nacional que prefirió quedarse entonces allí donde guardaban bien sus intereses en sus cuentas bancarias, en sus haberes, en sus incluso haberes físicos, sus casas, sus mejores casas, sus mejores carros, sus aviones estaban siempre pues este siempre a su disposición en su tierra mayamera que era la tierra dorada. Ojo, no solo de los venezolanos sino de todas las élites de Hispanoamérica que han venido recalando en el estado de Florida como una especie de vuelta en la historia de Hispanoamérica a aquella primera tierra española de Florida donde bien se le ganó palmo a palmo a los pantanos y se le ganó palmo a palmo al atraso y misericordia que tuvo en el pasado y hacer de esta tierra una especie de megalópolis en formación capaz de albergar en los próximos 40 o 50 años la mitad o más de las élites de Hispanoamérica porque si bien es cierto muchos vienen acá a ganarse el pan y cada vez con dificultades de todo tipo lo logran. Aquí también es la tierra donde la inversión se guarda, los edificios se compran, las mansiones se construyen y los medios de transporte más maravillosos y lo mejor de los equipos electrónicos se tienen a buen resguardo de un sistema legal como el sistema norteamericano que tiene para nuestras burguesías y nuestras capas medias adineradas tiene mucho más garantía que en cualquier otro sitio y eso ha determinado que entonces el estado de Florida sea esta especie de megalópolis en formación donde 40 o 50 millones de habitantes hispanoparlantes en su gran mayoría harán viable que conjunto con California y Texas más zonas enteras de Chicago, Nueva York, etc. hagan pensar dos veces a este país si su destino no estará mejor representado, si el bilingüismo, o sea, si la entidad del español como lengua no gana un espacio ya legal en las próximas décadas para hacer de Estados Unidos una nación de nuevo renovada sobre las bases no solo de sus amplias libertades y de su federalismo sino también sobre esta especie de crisol de cultura en que funde la nación protestante y la nación católica la nación inglesa y la nación hispánica en un solo proceso de generación de una nueva etapa de la civilización occidental donde los 600 millones de hispánicos somos desde ahora y en el futuro 700, 800 o más millones parte de ese mercado cautivo para una cultura que en el bilingüismo tendría aún mayor desarrollo que bajo la sola presencia del inglés como hasta hace pocos años. Amigos, esta visión de futuro, como veréis, no es exclusiva para Venezuela, es más bien una visión para el conjunto de lo que son segmentos de esas élites y de esos segmentos de población de Hispanoamérica que vienen a los Estados Unidos a ganarse el pan, a incluso soportar los insabores de la emigración, pero donde hay el premio de la posesión, de la acumulación, de unas ganancias y de unos ahorros que pueden sobrevivir a las calamidades de las élites depredadoras que se han ido enseñoreando de nuestras naciones y donde no hay un solo dólar que esté seguro salvo el que esté custodiado por algún chafarote armado que defienda tu vida o tus posesiones. Y en cambio, la pertenencia a ese espacio vital futuro del bilingüismo y del estado multiétnico de Estados Unidos, por supuesto tendrá cada vez más posibilidades de hacer de esta tierra norteamericana una tierra de providencia, la verdadera tierra de gracia que descubriera Colón para unos y para otros en 12 de octubre de 1492. Norteamérica, recuerden, no es solo herencia inglesa Norteamérica es una parte de herencia francesa y sobre todo una herencia hispánica porque de las rocayosas y del Mississippi para allá, hacia el oeste, todo era España todo era España y Florida era España. De manera que la historia nos deparó un destino distinto a unos y a otros porque la iniciativa de constituir los Estados Unidos mediante una guerra de independencia por la libertad y contra el colonialismo inglés le permitió a esta parte del planeta lo que era el este de los Estados Unidos hacerse pues de las ventajas del proceso civilizatorio de Europa en ese momento y emprender una especie de lucha implacable contra el dominio español o la presencia del imperio español y es una lucha que inauguró en este continente una dialéctica de imperios, una lucha de imperios que ganó finalmente Inglaterra que aunque había perdido Estados Unidos ganó entonces todo lo que eran las posesiones españolas no bajo una forma colonial como era su hábito digamos remunente de dominio y saqueo de todo lo que poseía la corona británica sino de esta especie de pacto de nuevo tipo donde posicionándose de algunos territorios como la Guayana Esequiba o Belice o las Malvinas o Trinidad y algunas islas del Caribe fue sobre todo colonizando económicamente todo el continente hasta convertir nuestra América hispánica en una América que sin haberle podido quitar su lengua española fue sin embargo horadando los espacios de este continente hasta hacerse sentir como potencia de gran beneficiaria del siglo del colonelarismo inglés en el siglo XIX pero fue desplazada por los norteamericanos en el siglo XX porque Inglaterra se atragantó, dominaba desde el estrecho a los dardaneros por allá al norte de Filipinas o los mares de China o toda la costa digamos del Pacífico o toda la Oceanía todo el Atlántico y todos los mares que circundan el Medio Oriente esa Inglaterra bueno cayó en declive histórico y tuvo que ir cediendo espacios que trataba de arrancar la Alemania y trató en dos guerras mundiales de mantener a flote la llamada Conwell que es la figura con que el imperio inglés disimuló su hegemonismo a nivel mundial y esa mancomunidad británica de naciones ha sufrido retroceso tras retroceso a lo largo de un siglo y ha permitido que el hermano menor, el joven suelo robusto norteamericano le desplazara al propio tiempo que le hacía pagar pues las ayudas importantísimas para no salir liquidada de aquellas dos guerras mundiales y ahora todavía incluso en sus posesiones en el Medio Oriente o en Oceanía o en los mares de China le hace participar a Estados Unidos, le hace participar a Inglaterra desde la hegemonía norteamericana en las migajas de ese nuevo imperio dominante que es el imperio norteamericano desde hace prácticamente ya un siglo aunque realmente pues arranca su plena hegemonía desde la guerra mundial de la final de la segunda guerra mundial pero esa lucha implacable de imperios ha seguido, ha seguido no es verdad que Inglaterra se quedó definitivamente enterrada no, todavía sobrevive ayudada o aliada, como aliada del imperio norteamericano el que quedó fuera de juego hace rato fue el imperio francés defendió con las uñas allí el imperio, la influencia en Canadá, en lo que es el Quebec y en algunas islitas del Caribe y en su posesión extraordinaria de Guayana francesa donde hay solo una base de lanzamiento de cohetes allí que tienen tan a nariz y bien, ¿qué queda entonces de estos imperios? el alemán ni siquiera pudo establecer ninguna base sólida en ningún sitio andaba con sus submarinos echando varilla por allí en la primera y segunda guerra y sencillamente no logró nunca ni siquiera establecer un puerto en las aguas del Caribe o en los puertos allá del sur del continente y los holandeses se quedaron con su isla de Curaçao, Aruba, etcétera, Bonaire ¿qué más hay de Holanda? Nada sus tentáculos comerciales, su presencia modesta en estas tierras del llamado Nuevo Mundo pero la lucha entonces empezó con otros imperios distintos a los imperios capitalistas europeos empezó tempranamente en los años 60 con la lucha implacable entre el imperio norteamericano y el imperio ruso que vino también a América en una temprana lucha que perdieron los rusos pero dejaron sentado el criterio de que así había un interés ruso en este continente la desgraciada lucha por la isla de Cuba que se entregó pies y manos atadas a los intereses del oso rojo y bien, después Rusia sería otra cosa la Unión Soviética dejaría de ser comunista el año 91 y sin embargo Cuba, que era su herencia preciosa en el continente americano seguiría como una isla de hambreados y de peligueños del mundo entero para penar, porque es la única manera de describir a Cuba penando a ver quién le ayuda, a quién le sostiene bajo protección americana, porque Cuba está bajo el amparo de un acuerdo con la Unión Soviética y su sucesora rusa de no liquidar el régimen castrista obtenido por los acuerdos de la llamada crisis de los misiles en noviembre de 1962 ese no te meterás con Cuba dura hasta hoy los cubanos prefirieron irse con toda su élite a Miami, a Estados Unidos y allí queda pululando en esta especie de eterna espera de que los propios cubanos resuelvan si van a seguir siendo eso que han quedado siendo estos 62, 63 años allá fue Obama a almorzar en un paladar cubano esos restaurancitos de algún burócata o amigo de burócata donde habían los alimentos básicos y llevaron a Obama pues a ver esa gloria de la economía de mercado cubana por favor y bien, ahí está Cuba otra vez hundida en el estancamiento más abyecto Trump había prometido que al igual que Nicaragua y Venezuela Estados Unidos podría haber por nuestra salida de esa monstruosa noche eterna del comunismo y del socialismo y bueno, se quedó a mitad todo ese proyecto porque ahora llegó el partido demócrata y remachó la política de los Clinton bajo el señor Biden y de Obama de que, bueno, Cuba debe seguir siendo pues del fidelismo ¿y quién determinó eso? los conflictos de imperio la lucha de imperio la dialéctica de imperio que determina que algo así Cuba es como una tierra que debe no volver a despertar las codicias de Estados Unidos porque es tierra donde hay unos protegidos allí no sólo por un ejército propio de cierta cuantía sino por una especie de equilibrios diplomáticos que más vale no trastocar el otro imperio es el chino que ese sí ha venido con muchas ganas mucha fuerza mucha plata mucha innovación mucha tecnología mucha compradera de productos de Hispanoamérica y se ha convertido en una nación líder de muchas de las inversiones de las importaciones y de la absorción de tierras porque los chinos están comprando muchas tierras se dice que ya son dueños de la mitad de la Patagonia Argentina y han venido entonces fundando factorías enormes para producir alimentos que es su gran ambición y sostener y sostener nexos importantes en la minería y en el petróleo allí donde puedan vender la poca exportación que hay de Venezuela 350 400 mil barriles de petróleo van todos a China y la minería que es el gran secreto cuántas tierras raras cuántos metales raros cuántos metales cuántos minerales nucleares pueden ir directamente a China cumple igual los famosos ayatolas de Irán y la ofensiva que inició aquel enano llamado Ahmadinejad con Chávez de aliado para penetrar América Latina con su fundamentalismo islamista y le dieron también a Irán pues su tajada a su Hezbollah sus guerrillas fundamentalistas de las que Maduro se considera protector y le ha dado entonces como herencia de Chávez quiero decir y le han dado entonces en la minería venezolana la capacidad de medrar también allí a Irán pero es China la gran compradora de muchos de estos artículos de muchas de estas tierras riquezas minerales en toda América y China pugna por entonces con una astucia impresionante ¿ustedes no han visto lo prudentes que son los chinos? ellos no hablan de diplomacia en América no hablan de nada no es porque no sepan en español o no tengan mucha gente que habla español es que ellos saben de qué se trata esta pelea en este continente ellos saben que no hay que irritar al decadente imperio americano pero que no conviene estorbarlo visiblemente porque es que los americanos los norteamericanos quiero decir se han batido en retirada porque les da la gana pero no porque los hayan sacado ni mucho menos ellos se han retirado porque el gran negocio para los norteamericanos hace pocos años era ir a China a invertir allá en China y a dotar a China de una enormidad de capacidad industrial que China usó por supuesto para desarrollar su potencial y convertirse en potencia comercial de primer nivel potencia fabricante y potencia comercial de primer nivel y el grueso de sus inventos y el grueso de sus patentes o las tenía China o las compraba China de ese vínculo con Occidente y con Estados Unidos en especial hasta convertirse en un problema para la sobrevivencia misma de la hegemonía norteamericana porque China empezó a colonizar Estados Unidos por la vía de la compra de bonos de su deuda externa que como saben es una deuda curiosa porque la moneda norteamericana emite la cantidad que quiere en la inmensidad de dólares que quiera para la economía mundial que hizo del dólar también su moneda y no hay contabilidad que pueda saber cuándo es deuda y cuándo no es deuda porque como todo está en dólares Estados Unidos sencillamente si tendría que pagar y mantiene al día el movimiento de superávit y pago y servicios esa deuda la mantiene al día con una máquina de hacer billete con el poderosísimo comercio de exportación y de importación y cuando no es eso es también la balanza financiera que dota Estados Unidos como gran potencia financiera del mundo con su auxiliar Londinés y su auxiliar de Hong Kong en su buena época para entonces también cubrir de una especie de nube gris todas aquellas transacciones pero donde Estados Unidos tiene todavía un papel importantísimo en el manejo de la deuda a nivel mundial y de las transacciones financieras a nivel mundial pues bien eso fue penetrado por el mercado chino y hay un volumen impresionante de inversiones en las bolsas norteamericanas de tenedores de bonos chinos y hay un enorme déficit que fue enjugado o fue digamos disminuido drásticamente por la competitividad norteamericana en los últimos años y han hecho de Estados Unidos hoy una nación socia en realidad socia de Estados Unidos pero rival al mismo tiempo porque China quiere quedarse con la tajada del mercado mundial que le tocaba a los norteamericanos y esa tajada es la primera tajada del mundo y como quiera que allí es donde se rivalizan allí es donde rivalizan los principales grupos de poder del mundo en las tecnologías en la extracción de materias primas en la manipulación de toda la orientación de toda la orientación de inversión en en la minería en la agricultura en las materias primas en petróleo etcétera bueno esa es una batalla campal que se libra entonces también al interior de los Estados Unidos y tuvo las consecuencias que ya vimos en el periodo inmediatamente anterior al señor Biden al punto que no se sabe si Biden de verdad es presidente o si está allí como transitoriamente mientras arreglan algunas cuentas pendientes de esa rivalidad total con China en desprender en la que los Estados Unidos quiere desprenderse de la tutela china y no ha podido hacerlo fácilmente porque había se había metido en los intercicios de todas las de todas las el tramado pues de la de la economía y de la finanza norteamericana al punto que tiene a los principales magnates de Estados Unidos para poner como símbolo el tal señor propietario de la máxima de la máxima digamos fabricación de computadoras como un representante pues de esos intereses comunes saben ustedes que una cosa que se llama el club de Davos hace dos reuniones anuales una en China y una en Suiza en la de Suiza van muchos de los europeos etcétera y norteamericanos que quieren compartir con China y en la de China van todos los que desde China quieren compartir con Occidente resultado ese club de los super ricos ese club de las grandes líderes de las grandes peleillas disimuladas o bajo el mantel o bajo la mesa de puñalearse ¿entienden? esas esas contradicciones en el club de Davos se han venido dirimiendo a favor de China en los últimos 6, 8, 10 años y bien parece que va a cambiar porque habría una conciencia súbita de los Estados Unidos en no facilitarle más ese camino irreversible de China hacia la titularidad de primera potencia comercial y financiera del mundo y lo que retarda la realidad sobre ese sobre ese objetivo de China es que no puede China en las actuales circunstancias convertirse en la primera potencia militar que es de lejos sigue siendo Estados Unidos no sólo que aún tiene la hegemonía comercial y la hegemonía financiera y por lo tanto tiene una capacidad enorme para intervenir donde quiera sino que Estados Unidos tiene la armada la marina pues este militar y la capacidad de ejército para desalojar a China de cualquier mar del mundo incluyendo el suyo sólo que ya estamos hablando de operaciones de altísimo riesgo que significarían la posibilidad de una confrontación de potencias nucleares donde lo único que está garantizado es la desaparición mutua por cierto hubo durante muchos años con la llamada Unión Soviética una teoría de autocontención o de contención del otro de disuasión como se le llamaba del otro que se llamaba la mutua destrucción asegurada era tener la capacidad de garantizar que el otro no sobrevivía si te agredía está bien tú desaparecías pero el otro también desaparecía la llamada mutua mutua destrucción asegurada es el más irracional de los absurdos es el más irracional de la digamos de los preconceptos de los conceptos de esta especie de lucha a muerte por la hegemonía y se pone de moda de vez en cuando porque es que lo único cierto es que nadie inicia una guerra donde también va a perder todo lo que tenga bien por ahora a China no se le ocurre iniciar una guerra y a Estados Unidos tampoco la Unión Soviética desapareció sin intentarlo y su sucesora Rusia no pretende llevar el país que sobrevivió a 70 años comunismo y que vuelve a ser una potencia de cierto orden de cierto primer orden mundial esa Rusia de Putin no anda en plan de guerras tampoco resultado esta especie de gran temor al terror nuclear generalizado mantiene viva la humanidad sin la destrucción asegurada pero anda usted a saber qué es lo que se le ocurre a esta cabeza dirigente de las potencias de las grandes potencias para ver si en esa lucha que no cesa por la hegemonía mundial bien en lugar de colaborar o en lugar de ser paciente con los intereses del otro inventa en un día de esto cae ese así potazo espero que la humanidad no tenga la desgracia de conocer en los próximos años una mutua destrucción asegurada que es lo único que tiene que ser lo único que está seguro en una guerra mundial por eso quizás lo que sigue lo que sigue en la historia mundial son las llamadas guerras próximas ellos tienen que hacer guerra es una ley del imperialismo es una ley de los imperios es una ley de las potencias llamadas comunistas que para defenderse de los imperios llamados capitalistas deberán ejercitarse como nación que su musculatura militar debe ser exhibida entonces apelarán a las guerras proxies y que son guerras proxies vienen las guerras a través de otros agarran cualquier país que se convierte entonces en codiciado de unos u otros y en esas guerras mis amigos no solo participan las grandes potencias también las potencias medianas como explican ustedes que Siria por ejemplo sea el terreno infernal de de dirimir los conflictos entre Irán Inglaterra Estados Unidos Francia los países árabes más ricos y esa guerra porque está allí en Siria bueno porque allí se dirimen todos los intereses de todas estas potencias grandes y medianas allí están los turcos también que aspiran ser una potencia líder otra vez en el Medio Oriente y donde salió Turquía bueno Turquía dominó el Medio Oriente 5 o 6 siglos mis amigos el llamado imperio otomano que terminó en 1922 cuando habiendo perdido la primera guerra al lado de Alemania y del imperio austrohúngaro se quedó pues como testigo de la decadencia de esos viejos imperios Rusia mientras tanto se había perdido había caído el zarismo había caído y se había desmembrado el imperio austrohúngaro y el imperio alemán había llevado su primer tortazo en el siglo XX y bueno y los que pagaron el plato el llamado el hombre enfermo de Europa el pobre imperio otomano que no es que el pobre es un decir el imperio otomano tenía todas las tierras más ricas del medio oriente en petróleo etcétera y había un dominio militar omnímodo de toda esa zona que va acá desde África del Norte hasta el Cáucaso allá del sur ruso y bien todas esas tierras del imperio otomano fueron desmembrándose y cayendo no sólo en el siglo XIX sino al final en la guerra esta la primera guerra mundial donde termina desmembrado y ocupada bien la Anatolia es decir la la parte turca turca de aquel imperio otomano que tenía su base allí en esa Anatolia turca bueno se recupera lentamente bajo gobiernos no islamistas de tipo de corte militar de la Tatur y todo lo que implicó la la Turquía moderna que copia la la cultura occidental y se transforma hasta en miembro de la de la de la OTAN y se convierte en una pieza clave por el control del estrecho del bóforo allí que da paso a la todas las flotas rusas al mar Mediterráneo o a la inversa este esa Turquía es ahora un aspirante a potencia regional de nuevo y no solo se mete en Turquía sino que ensayó ser aliado del ISIS al lado de otra de oligarquías árabes grandes productoras de petróleo que eran los creadores de ISIS y nos cuenta nos cuentan que el señor McCain a la cabeza de no sé qué departamento de Estados Unidos McCain el que fue candidato republicano fue el inspirador de la constitución de esa guerrilla de absolutos demenciales violentos del ISIS y bien murió McCain el ISIS fue liquidado por la operación conjunta de Trump y de Putin que liquidaron pero mientras había existido había existido por apoyo masivo de Qatar de Arabia Saudita y de Turquía y ahora cuando hay de nuevo la tentativa de liquidar a Israel mediante bombardeos masivos de cohetería desde la franja de Gaza esos cohetes ¿quién los paga? ¿quién ayuda a la franja de Gaza al Hamas la organización palestina de el fundamentalismo islámico establecida allí? Bien entre otros Turquía entre otros Irán por supuesto y entre otros todas las potencias petroleras árabes ahora sobre todo Qatar ahora habría un reacomodo y todos esos reacomodos mis amigos todos esos reacomodos tienen en el lenguaje de las llamadas guerras proxy guerras a través de otro ¿bien? su lenguaje especial sigue la guerra contra el pueblo de Israel por jamás interpuesto por guerrilla Hezbollah interpuesta de los turcos de los iraníes y de potencias del Golfo en particular Qatar ojo que todo esto va cambiando y usted consigue aliados donde ayer eran enemigos de primera línea ¿a dónde va toda esta confusión del Medio Oriente o a dónde va todo este nuevo lío en los llamados mares de China? Japón se está rearmando aceleradamente teme Japón por su seguridad por una China cada vez más poderosa Taipei la China nacionalista en la isla de Formosa que es una muy próspera economía teme la presencia insolente de China comunista en esos mares que le circundan que están frente a China Hong Kong teme por su extinción como sociedad capitalista modelo del Oriente porque habiendo caído bajo el pacto de un siglo allí que le permitió ser parte de Inglaterra o del condominio británico y pasar ahora a la administración china ha ido perdiendo cada uno de sus derechos para convertirse en una zona bajo estricto control del Partido Comunista China y bien pero ahí está Filipinas y está Indonesia y está la propia la propia Australia temiendo o Singapur o Malasia o Vilmania o Tailandia todos temiendo en el vecindario chino que esta gente siga creciendo al ritmo que venía y despertándose a gallas cada vez más enormes y que se expresan en el crecimiento del militarismo del Partido Comunista en sí con una una poderosa flota que ya empezó a votar ¿cómo se llama? portaaviones y empezó también aunque en un tema muy distinto pero nada nada inconexo es desarrollar también una industria espacial que le permite a China también andar con un rover allí escarbando piedras lunares y con un rover explorando también Marte estamos construyendo la primera fase de una de una estación internacional de una de una estación china para el desarrollo de su industria espacial una industria una estación orbitada amigos estamos en presencia de un capitalismo chino de altísima potencia agresiva en materia de competitividad porque algunas de estas industrias ya no son del estado chino son de empresarios privados chinos este lo de la cohetería última que están tratando de preparar esa estación orbital se dice que son empresas privadas chinas entonces las rivalidades interimperialistas las rivalidades de este conflicto de imperios tienen que tomar en cuenta que China es parte del negocio que hay que distribuir y pactar como distribuirlo como regatearle bueno el único tipo astuto que tiene el gobierno y no lo digo en agradecimiento a la infamia que me hace toda la semana de cortarme mis intervenciones y poner la parte que le convenga al gobierno donde yo le he hecho pestes a la MUT y le he hecho más pestes al gobierno pero esa parte me la quita el inefable Diosdado pues ese bicharraco astuto es el que ha ido armando pues en Venezuela lo que había caído en desuso lo que había caído en desuso desde las muertes de Chávez que es que el Maduro remachó el interés por China por Cuba por Irán por todas partes pero el Maduro que no sabe mucho de estas vainas sencillamente más bien la agarró por los iraníes porque eran los que estaban más contra los yanquis o sea lo primario del cerebrito este de carnero de culebra que tiene Maduro bueno le lleva a la conclusión de que sus principales aliados son los que estén más contra los yanquis y entonces ha coincidido la astucia del tal orientador este cabello con la astucia de la pareja presidencial muy pro-China pero ahora de renovado vigor pro-Chino ahora cuando China tiene un pleito con Estados Unidos y entonces anda el Diosdado encorbatado celebrando el centenario del partido comunista chino y ahora quiere disfrazarse chino no sé si se puso los ojos más rasgados que se yo porque él en eso de jalar tiene que ser el campeón de la jaladera y entonces ahora tenemos una especie de renovada presencia de la diplomacia china en Venezuela y de su bueno interés también en que en esa complicidad con el gobierno venezolano con la espantosa agencia de todas las plagas de la humanidad concentrada en este tiranuelo de pacotilla de Maduro y de su casta de sinvergüenza narcotraficante han encontrado entonces la propaganda de Diosdado por el centenario del partido comunista chino y hasta eventos que están montando la oportunidad para darse el nuevo perfil de la tiranía venezolana debe arroparse bajo el manto del partido comunista chino y así y así nos va mis amigos ahora estamos en manos de este nuevo invento no nuevo de esta renovación del invento pro chino que se supone en nueva etapa del capitalismo venezolano un capitalismo ya delincuente abiertamente delincuente un capitalismo de las zonas especiales de la ley antibloqueo que hasta prohíbe los sindicatos en las futuras zonas económicas en esta venezuela del dólar que digamos circula a sus anchas en la élite venezolana en efectivo y que permite hacer toda clase de fortuna con el lavado de dinero permanente y su agencia turca y su agencia iraní que están allí en la policía política de Cuba que le sigue prestando su servicio para hacer esa siniestra fuerza de ocupación contra su propio país ese lavado continuo de dinero y ese lavado de una economía dolarizada producto del narcotráfico masivo liderado por la FARC y el ELN esa economía piltrafa del chavismo ahora quisiera encontrar vamos a ver si lo logra el vigor de unos chinos que se habían ido más o menos desdibujando que conservaron su control sobre su cuota de petróleo para que le paguen algo lo que le habían quitado prestado y que ahora vuelve China con grandes negocios aprovechando este el declive profundo de la diplomacia americana a nivel mundial en manos de este pobre infeliz que dirige la presidencia norteamericana amigo esto está por verse y es por eso que yo no puedo alentar que tengamos alguna conclusión final sobre esto está planteada la rivalidad con China como nunca en la dialéctica en la lucha de imperios China no puede dicen los norteamericanos quedarse con el Caribe quedarse con Hispanoamérica los gobiernos de Hispanoamérica son cada vez más rastreros en hacerse agentes del imperialismo chino el gobierno venezolano es casi que el más audaz en venderle su progenitura al partido comunista chino y Estados Unidos para donde va va a tolerar eso va a tolerar que Colombia sea enterrada y que ya hasta el gobierno mismo arme los atentados contra el presidente Duque va a aceptar Colombia que de hecho viva bajo el chantaje de las guerrillas desbocadas que desde Venezuela arman toda clase de atentados y ofensivas de desestabilización hacia Colombia va a ser Colombia el bocato del mercado de la de la de la guerrilla colombiana y de los chinos para tragarse también a Colombia como se tragaron a Venezuela o va a Estados Unidos a cambiar este panorama porque que puedo yo pedirle a mis compatriotas desde acá desde el exilio de que estallen contra Maduro mis amigos los estallidos sociales o los dirige alguien o se quedan como estallidos sociales y nuestra desgracia es que si estallaran los venezolanos lo que tienen como dirección no sé si es peor yo no encuentro ninguna diferencia entre ser dirigidos por Maduro o por Borges por Diosdado o por Caprilito por Guaidó o por la Foforito no sé para escogerle figuras ofensivas a ver si nos entienden el repudio que sentimos por esta casta delincuencial de los otrora representantes de la oposición democrática venezolana oposición democrática de Venezuela están seguros de que pueden representar a algo que no sea la continuación de esta peste por otros medios la voz venezolana es agencia directa de los peores intereses de los cáfilas que siempre dirigieron los peores intereses delincuentes en Venezuela figuras como las que hoy nos ponen en la nueva asamblea nacional y en las futuras elecciones de noviembre son sencillamente gente que no logra visualizar que el futuro de Venezuela en los próximos meses y próximos años es una calamidad completa y total en la transmisión de hoy estoy tratando de dejar establecido de que nada cambia por unas elecciones en noviembre de este año en Venezuela en esta transmisión quiero dejar claro que nosotros no tenemos nada que ver con esta peste política que significan los emisarios que van a Washington a pedirle al gobierno de Biden que por favor ya perdone a los jerarcas chavistas a los ladrones asesinos y torturadores que han asolado a Venezuela yo no tengo nada distinto que decir a lo que he dicho todos estos años contra esta peste política de la llamada oposición de Venezuela son tan siniestros como Diosdado son tan siniestros como Cilia Borges no tiene ninguna diferencia sustancial de naturaleza la forma puede ser muy distinta pueden haber discursillos discursitos agradables a los oídos de los demócratas o de los militantes de la internacional socialista del gobierno español de Sánchez o de cobardes de siete suelas que están en todos esos gobiernos latinoamericanos y europeos amigo para nosotros no hay ninguna diferencia de fondo de esta cáfila política de la llamada oposición venezolana que ha sido los serviles de este gobierno de Chávez y de Maduro en esta etapa que viene podrán cambiar yo no creo de terminarse el chavismo hoy empieza otra etapa siniestra para Venezuela la rebatinha de los sinvergüenzas que se habían quedado fuera de la rebatinha chavista ¿cómo evitar que siga la rebatinha del país y de nuestra pobre gente asignada como esclavos modernos al nuevo capitalismo de los vivianes que sobrevivieron y que tendrían todas las oportunidades de inversión en el futuro inmediato en un nuevo estado mis amigos nuestros postulados no importa que nos lleve el resto de nuestras vidas defenderlo es lo de volver a una república de Venezuela es lo de crear un estado realmente republicano con separación de poderes y donde los ciudadanos seamos el centro y no los grupeos económicos de malvivientes que han codirigido con el chavismo a Venezuela nuestra oportunidad es la de ser de nuevo una nación si tenemos la fuerza para imponerlo y la fuerza para imponerlo solo puede venir no de leccioncitas debe venir de la voluntad de imponer de verdad un cambio de sustancia un cambio de naturaleza del estado venezolano en espera de eso deberíamos ser capaces de tener la esperanza de aliarnos a las fuerzas que puedan todavía creer en que Iberoamérica necesita un cambio de rumbo y parece mentira pero solo hay dos fuerzas que pueden eventualmente ayudarnos las fuerzas armadas de Colombia y las fuerzas armadas de los Estados Unidos de Norteamérica porque el tema es militar y el tema es cuál de los dos por supuesto está Brasil pero Brasil no sé tiene una especie de curillo histórico para hacer ese tipo de tareas bueno podríamos decir también de Colombia que nunca se ha metido en un lío de fondo pero Colombia bajo Uribe se hubiera atrevido ya un poco tarde tener esas añoranzas pero hay una obligación del Estado colombiano y hay una obligación de los militares colombianos con su Estado es que no los pervierta y no los destruya el chavismo como destruyó el Estado venezolano entonces veremos veremos si ellos son capaces de ayudarnos a impedir que Colombia sucumba y a los norteamericanos le decimos exactamente igual ustedes van a tolerar que Colombia sucumba igual que dejaron sucumbir a Venezuela ustedes creen que con las artimañas diplomáticas del señor Shannon y del Story y del Departamento de Estado de Biden van con carantoñas y algunas plata de por medio van a buscar un acuerdo con la perniciosa ideología del chavismo y su agencia china en Venezuela van ustedes a creer que con la MUT pueden hacer un aliado confiable de un renacer de Occidente y de un renacer de una diplomacia norteamericana que recabe de verdad la defensa incondicional de los valores tradicionales que son por supuesto antagónicos al comunismo ustedes ustedes verán que hacen señores de las fuerzas armadas colombianas yo solo puedo decirle algo que no lo van a oír de muchos otros venezolanos sino de gente con grandes convicciones como nosotros en un eventual conflicto entre Venezuela y Colombia nosotros queremos la derrota del ejército chavista de Venezuela estamos por la victoria del ejército de Colombia contra el ejército de Venezuela esto va a despertar roncha que yo diga esto me sabe el ejército forajido de los chavistas es enemigo de nuestra nacionalidad con una victoria militar del ejército colombiano por lo menos tendríamos el chance de volver a repensar para donde va nuestra república ahora sabemos que está perdida a manos de estos forajidos del ejército de padrino de los castristas y de los maduristas en una nueva situación surgida de la hecatombe militar de el chavismo en Venezuela podríamos repensar cómo fundar nuestra república ustedes son hijos colombianos ustedes son hijos del ejército libertador que teníamos juntos en la nueva granada ustedes son en mala hora también como nosotros los beneficiarios de la liquidación de España a manos de Inglaterra en el continente ahora dos siglos después podíamos otra vez volver a sacar cuenta y ver lo que nos conviene a dos naciones una ya huérfana y la otra en vías de serlo si no nos apuramos para evitar que se nos disuelva como repúblicas y contamos con el imperio dominante por ahora de los Estados Unidos si de verdad quieren prevalecer en la economía mundial es esas fuerzas armadas norteamericanas la que deberán en los próximos meses o muy pocos años saber que o vaga la tumba de Occidente y de los propios Estados Unidos o se rehabilita lo que representó las fuerzas de Trump para hacer de Estados Unidos grande otra vez nosotros no somos neutrales en la política interna de los Estados Unidos auspiciamos la vuelta de Trump a la diplomacia mundial la vuelta de Trump a la conducción a la conducción del Estado norteamericano porque si Estados Unidos es grande otra vez puede ayudarnos a no desaparecer como nación a mano de estos fascinerosos del castrocomunismo y ahora a mano de los chinos también y de los iraníes amigos esta hora no es más grave que hace 5 10 4 años pero si es como no sé encaja más en las grandes problemáticas de las decisiones que habrá que tomar en los próximos meses no queremos el destino de una Venezuela a manos de un acuerdo chavismo mudo queremos una Venezuela que barra esa porquería de gobierno y de oposición queremos el triunfo de la gente de Trump a la cabeza del Estado norteamericano queremos la reconstrucción de la República de Venezuela con la ayuda de las Fuerzas Armadas de Colombia eso es en claro y neto mensaje lo que queremos plantear en el día de hoy hasta muy pronto les habló Alberto Franceschi de la República de la República de la República Gracias.